Lo cierto es que nuestro sistema sanitario es hoy, gracias al Gobierno del Partido Popular, más sostenible, más universal y más equitativo. El Real Decreto 16-2012 es precisamente el marco jurídico que da garantía de cobertura y de protección universal de la salud a todos los españoles y residentes. Nadie se queda sin asistencia, vivan en el País Vasco o vivan en Extremadura. Por mucho que ustedes se empeñen en ocultarlo, ha sido precisamente este Gobierno el que ha extendido ese derecho a muchos españoles incorporando a personas que durante décadas estuvieron excluidas, porque el Gobierno socialista negó ese derecho a miles de ciudadanos y lo que es peor, le quitó expresamente la tarjeta sanitaria a personas muy desfavorecidas, a los parados de larga duración que no cobraban ningún tipo de prestación. Lo que ustedes pretenden hoy aquí es que incluso esos españoles a los que se les denegaba la tarjeta sanitaria, es decir, personas paradas que no tenían ninguna prestación con sus impuestos, le pagaran la asistencia sanitaria a esos 700.000 extranjeros, a lo mejor muchos de ellos con muchísimo dinero que debían estar cubiertos por sus países y sus seguros. Esa es su universalidad y esa es su igualdad. Pues con eso no cuenten evidentemente con el Partido Popular. Para defender el fraude a costa del dinero de los españoles no cuenten con el Partido Popular. Señora presidenta, buenas tardes.